muy buenas noches amigos de casino barcelona estamos en la jornada final de este main event del barcelona festival este torneo que ha traído 888 live y cnp la ruche events y no podíamos dejar de entrevistar a gerard serra director de torneo que me parece que no es muy amigo de las entrevistas pero gerard tú empezaste aquí en casino barcelona hace muchos años y te queremos conocer un poquito que nuestros seguidores sepan un poco de dónde de dónde sale de gerard pues gerard sale en el 98 entré a trabajar en este casino por eso cada vez que vengo encantado es como estar en casa aquí aprendí todo pasé por muchos departamentos en 2002 empezamos el póker yo estaba en comercial pasamos y organizaba torneos de ruleta punto banco blackjack conocimos póker y empezamos el pt y nada estuve hasta el 2005 y al 2005 decidí pues ya volar y dirigir torneos por toda europa como bien dices ha visto crecer el póker en estos años en casino barcelona que es uno de los casinos pioneros sin duda en españa de lo que es el texas holdem el póker moderno como lo conocemos hoy los torneos más importantes se han celebrado aquí hemos visto venir en diferentes ocasiones y ahora esta vez con el barcelona festival que valoración haces del evento hasta ahora pues muy positiva la verdad porque es en una fecha también un poco complicada porque había otros torneos pero bueno al final los jugadores que siguen lo que es la estructura la luz y el cnp al final han venido se lo han pasado bien hemos superado las expectativas nos regalantizado y ya mucha gente ya pregunta cuando va a ser la próxima vez y seguramente volveremos aquí porque para mí es perfecto porque no tengo cojo el vuelo vivo al lado estoy en casa y pero seguro seguro se va a volver a hacer un gran placer para nosotros tenerte aquí y tenerte bueno una persona de la casa como tú llevas muchos años en este mundillo y te ves aún dirigiendo torneos en los próximos años o que tienes en mente que te gustaría hacer como te como que hará gerard serra en cinco o diez años de momento sé que la semana que viene voy a las world series de europa y tengo ya el año ocupado el año que viene ya veremos y el otro menos no lo sé se verá un retorno casi no barcelona podría ser posible entraría te gustaría volver a ti yo me fui sobre todo con esta empresa porque empecé con 21 años y me la quiero mucho he estado muy bien siempre he tenido familia aquí me fui bien tengo amigos y porque no porque no de momento de momento vamos a ver la jornada final de este torneo hay saldos de premios importantes hay mucho dinero arriba 70 mil para el ganador vamos a tener una jornada larga vamos a disfrutar hasta el final de este torneo vamos a ver si el shot clock ayuda a que esto acabe antes y te deseamos bueno lo mejor para en tu carrera en el futuro y nada un placer tenerte con nosotros y si puedes mandar un saludo a nuestros seguidores de casino barcelona pues un saludo y espero porque la última vez fue hace tres años espero volver más a menudo a este casino porque es como bueno pues no podía decirlo llegar mejor hasta pronto amigos volveremos con próximas entrevistas quizás con la entrevista del ganador de este torneo veremos quién es veremos si se queda en casa veremos si viaja italia muchos jugadores italianos en este torneo veremos qué pasa en la conclusión de este barcelona festival main event hasta pronto amigos entonces t no 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 ¡Gracias!